Hola Yosa, hola Miguel, les mando un saludo y espero verlos muy pronto. Soy Juan por si no me reconocen con todo esto. Tú eres el de sexo, ¿no? Pues, puedes decir, ese culo bota caca. Es el culo bota caca. Pero, ay, grítalo. ¡Se culo bota caca! Es él. Arruinó en toda mi familia. Mi mamá ya no se puede levantar en las mañanas. Tu mamá es una pendeja. ¡Chinga tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!